Música Hoy te vengo a declarar en estas frases Que la vida que tenía ya no es igual Ya me cansé de vivir una vida fácil Porque contigo solo quiero caminar Música Hoy quiero amarte cada día mi Señor Con transparencia voy a doblegar mi orgullo Porque mi Cristo me compró fue con su amor Aunque cansado esté él me da su mano Y me da de su poder Música Quiero amarte, quiero amarte con todo mi corazón Quiero adorarte, quiero adorarte porque tú eres lo mejor No había encontrado ese alguien que muriera por amor Un día lo hallé y mis problemas se llevó Música Música Hoy quiero amarte, quiero amarte con todo mi corazón Quiero adorarte, quiero adorarte porque tú eres lo mejor No había encontrado ese alguien que muriera por amor Un día lo hallé y mis problemas se llevó Música Hoy quiero amarte Regalo de Dios Jason David y Lina Fernanda Lo más lindo de José David Yadiris Rangelis Música 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 Yo sí puedo decir que si soy humilde No como hombres que lo quieren declarar Yo soy Jesús, el que sí puedo decir no Que hasta en la cruz mi vida yo vine a entregar Música Música Ahora yo quiero ser como mi Dios Con transparencia voy a doblegar mi orgullo Porque mi Cristo me compró fue con su amor Aunque cansado Aunque cansado esté él me da su mano Y me da de su poder Quiero amarte, quiero amarte con todo mi corazón Quiero adorarte, quiero adorarte porque tú eres lo mejor No había encontrado ese alguien que muriera por amor Música Un día lo hallé y mis problemas se llevó Música Y en mis manos se entregó una vida nueva Tu amor por siempre nunca más tendrá final Música Quiero amarte, quiero amarte con todo mi corazón Quiero adorarte, quiero adorarte porque tú eres lo mejor Música No había encontrado ese alguien que muriera por amor Un día lo hallé y mis problemas se llevó Música Hoy quiero amarte Música Música Música